Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja, primera quincena de enero 2020. En este caso te tocó a vos, Sagi. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tienes. Para eso vamos a utilizar este mes la baraja de Marsella para ver la energía predominante de cada pregunta. Acompañamos con un consejo de Tarot Oshosen y vamos a tener la baraja Raider White para desplegar toda la lectura. Como siempre digo, Sagi, conectá con la lectura que es para vos, el mensaje que tiene para vos el tarot y lo demás vuelve al universo porque es para otro Sagitariano o Sagitariana. Te recomiendo que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, Sagi. Y si tú, Luna o Ascendente, son Sagitarios, este vídeo también es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Muy bien. Muy bien. Vuelven las cartas, te salen el mensaje, eh. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de a mis vídeos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos, uníte a la familia Supernova. Compartí también el vídeo a algún amigo o amiga para que tengan su lectura de tarot. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like. Bien, vamos a empezar. Wow, qué buena carta. Te salió Josem, Sagi. Vamos a ponerla acá. Celebración. Estoy viendo la lectura ya súper positiva. Vamos igual a sacar ahora a Roger White. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Bien. Primero, lo principal, voy a comentarles que si no nos veo involucrados en esta lectura que sobresale más, claramente igual seguramente algo va a coincidir con vos, ¿sí? Estamos viendo Libra, estamos viendo Géminis, vemos también Pisces, mucho signo de agua, bien, Cáncer, estamos viendo también signo de aire, vemos Sagitario y bueno, podría ser Leo, podría ser estos signos. Igual claramente algo seguro va a conectar, ¿bien? Vamos a empezar con la interpretación, Sagitario. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano del sol, así que estamos viendo acá que los sentimientos siguen estando en esta persona. Y al acompañarme el caballero de copas, claramente es una persona que está esperando el momento de poder brindártelo, ¿sí? La justicia invertida habla que ya dejó de pensar y pensar que quizás era lo que más hacía y claramente extraña, mira el pasado, recuerda sus sentimientos, recuerda el amor, porque todas las cartas que tienen agua tienen sentimientos, ¿sí? Las espadas claramente son un área de la mente, pero estamos viendo acá una persona que se olvida de sus sentimientos y se va, ¿sí? Para, bueno, que en un futuro se pueda volver a conectar. Y bueno, claramente esta persona siente eso, siente que es algo momentáneo esta separación, ¿sí? Ustedes todavía tienen una oportunidad que el universo en cualquier momento se las va a brindar. Así que bueno, claramente tiene sentimientos tranquilos donde sabe que muy pronto va a poder expresarlos y sabe que con vos se siente a gusto, que puede brillar, que lo va a lograr, ¿bien? Que claramente va a generar ese bienestar que tanto quiere, donde con mucha intuición va a poder lograr acercarse nuevamente a vos. Claramente. En cuanto a sus pensamientos me sale el papa, acompañado del juicio invertido, seis de bastos y tres de espadas. Mentalmente vemos que es una persona que quizás toma decisiones abruptamente o tiene pensamientos que no son acordes a la realidad. No sé si acá hubo alguna traición involucrada. Pero bueno, mentalmente sí lo sintió. Sintió que hubo una traición. Porque el tres de espadas claramente habla sobre esa traición mental. Que nunca sabemos si es verdad o es mentira, ¿sí? Pero bueno, está ese pensamiento. Y hace que se dificulte nuevamente la reconciliación entre ustedes. Pero bueno, claramente vemos que lo que más piensa es la decisión que va a tomar esta persona en cuanto a ir hacia adelante o seguir manteniéndose con esta bomba de humo, ¿bien? Pero bueno, estás entre sus decisiones. Entonces estás en sus pensamientos y claramente es una persona que quisiera actuar en la inmediatez y luchar por la situación que ustedes están viviendo, ¿sí? El seis de bastos habla mucho de eso, sobre esa lucha. Porque los bastos son movimientos, acción en el tarot, ¿bien? Decisión. Y el seis de bastos habla sobre ganar la lucha, conseguirla, alcanzar los sueños, superar el obstáculo que en este momento tiene tan grande que sos vos. Claramente. Así que no solo estamos viendo a una persona que sigue involucrada sentimentalmente, esperando el momento de regreso, sino también que tiene las pilas, o sea, su mente está totalmente direccionada a las pilas suficientes para luchar por el amor nuevamente, ¿sí? Acciones a futuro, o sea, aquí estamos viendo que me sale el carro de los arcanos mayores, así que claramente acá hay movimientos, ¿sí? Ocho de oro, nueve bastos, te extraña muchísimo. Cinco de bastos. Quizás esta persona todavía no dio el salto porque sienta o algunos celos o alguna situación que todavía no entienda competencia que hay hacia él o ella, que bueno, eso estaría como para tener en cuenta. Si no es la visión que queremos mostrar ante una persona que queremos que regrese, yo creo que esta persona no quiere ver actos de celos. O sea, lo que está viendo claramente, si te está espiando por las redes sociales o si tiene, bueno, gente, si tienen gente en común, si estás queriendo generárselos, no creo que sea algo bueno porque al contrario, esta persona le da indecisión sentir esa sensación. Y bueno, es como que por momentos quiere avanzar y por otros momentos se queda atascada en el pasado, pensando en por qué no puede renovar su fe. Bueno, solo se queda pensando. Igualmente, Sagi, acá estamos viendo una persona que claramente quiere aparecer en tu vida. Y si te tengo que dar una definición en cuanto a esta lectura, si va a aparecer ahora para Año Nuevo, es un sí. Es una persona que te va a mandar un mensaje, va a aparecer esta. Quizás haga y tenga la acción de comunicarte que quiere verte, que quiere saludarte en persona. Y me sale la carta de Yosén la celebración. Es una carta súper positiva, Sagi. Vemos que esta persona claramente quiere pasar un buen momento con vos. Quiere volver a vivir esa sensación que llena su ser y le da celebración. Bueno, gozo, armonía, libertad, sentimientos, emociones, full. Así que, Sagi, yo veo que esta persona claramente tiene muchas ganas de tener un contacto. El de inmediatez. Veo opción, veo sentimientos. Veo pensamientos que quizás no sean los incorrectos, los correctos, perdón. Así que si, en el caso de que no quieras estar llevando ese mensaje, ya tenés acá una pista del tarot para recuperarlo. Recuperar, ¿sí? Van a recuperarlo o recuperarla, ¿bien? Y bueno, en el caso de que haya pasado esa infidelidad, yo creo que esta persona claramente tiene muchas ganas de pasar página, perdonar, seguir adelante. Y que vuelvan a tener claramente otra oportunidad ustedes dos. Así que, Sagi, me alegro muchísimo por vos. Espero que hayas conectado conmigo. Si es así, tenés acá la oportunidad bajo del video de dejar tu comentario. Mientras que sea con respeto, lo dejo en el chat claramente. Si conoces algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura del tarot, te invito a que lo hagas y le compartas este video. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Sagi, te mando un beso enorme y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja. Primera quincena de noviembre 2020. Hasta luego.